Que sepan que Page ante los varones del PP, dice Sánchez, no se va a volver a presentar a las elecciones, eso seguro. Esto es lo que relatan fuentes de toda solvencia de un encuentro entre el socialista García Page y los varones del PP el pasado miércoles, tras la inauguración protocolaria de la Feria Internacional de Turismo Fitur. A ver, es viernes y me he tomado una licencia humorística, pero voy a sondear opiniones. Esto implica que tenemos que estar cuatro años aguantando todavía. En el mejor de los casos nos quedarían cuatro años. Lo cual es terrible. Y además que tiene toda la pinta de que está esperando dentro de cuatro años pasar algún puesto de la Unión Europea. Tiene toda la pinta, lo cual es también muy preocupante. De una manera muy rápida. Hago porra, sondeo entre los colaboradores del programa. ¿Creéis que Page sabe lo que dice? Él dice que conoce mucho al presidente. Y que si él dice que no se va a volver a presentar, no se va a volver a presentar. Yo a Page lo conozco y lo he trabajado un poquito y no me lo creo tampoco a Page. Pero dicho eso, yo he dicho en esta misma silla hace ya unos meses, y coincide con el argumento que yo estaba dando. Está en una huida hacia adelante con todos sus múltiples socios. Es una huida de delincuentes. Si logran huir puede que se vayan con los millones, pero también puede caer en cualquier momento. Es decir, la fragilidad de una huida como esta, yo no creo que acabe en un sitio bueno. Para empezar, no creo que ninguna institución internacional vaya a coger al socio de terroristas españoles. De terroristas independentistas más recientes callejeros españoles, aunque se quieran independizar, que son los catalanes. Al socio y a mí luego y aliado de Jamás y al socio y aliado de los Jutis. O sea, no he podido elegir las peores compañías en el crimen, Pedro Sánchez, para guardarse cualquier salida internacional. Es imposible, es imposible. La fragilidad de Macron, que también busca un sitio por ahí. Claro, encima la competencia es importante. ¿Alguna esperanza, William, José Ignacio? Yo creo que estamos ante un golpe de Estado en cámara lenta. En cámara lenta. Y eso puede pasar si no le sale bien. Pero si le sale bien, ya ellos lo han anunciado. Han anunciado que después de la amnistía, ¿verdad? Vendrá el referéndum sobre la autodeterminación. Y como estamos por cargarnos las instituciones, que es de lo que se trata, después vendrá el referéndum monarquía o república. Y no te extrañe que el candidato a la presidencia de una república... Pedro Sánchez, no me lo digas. No me digas que va a ser el candidato. José Ignacio. Vamos a ver. Muchas veces las hojas no nos dejan ver el bosque. Entonces nos sacan un juego de humo de esto, de lo de paje. Y claro, pues es verdad que cada uno, y en el corto plazo, cada uno busca posicionarse. Paje probablemente yo tampoco confío mucho en él. No, no, ni tú ni nadie, vamos. Lo que puede ocurrir es, si todo esto fracasa, y fracasa y hay un gran golpe, digo, un golpe no, una caída del PSOE, porque pensamos siempre en la alternancia. Es posible, como dice William, que la alternancia no sea tan sencilla, como mucha gente cree. Porque estructuralmente se está en un proyecto que es muy distinto y en el que no se está respetando un sistema de alternancia política. Pero en el corto plazo, Paje sí que está pudiendo ver, decir, a ver si este se quema un poco, y yo en una catarsis de partido, digan, hombre, uno que lave la cara. Porque no hay que olvidar que la izquierda, la izquierda, no es democrática. No es democrática porque no permite ni la alternancia ni la discrepancia. Es una cuestión de echar un vistazo a la historia. Es una estrategia para coger el poder. Entonces lo de Paje es una cuestión de decir, bueno, a ver si se produce una catarsis, y dicen, hombre, vamos a sacar un hombre bueno para de cara a los demás, en el caso que esto ocurra. Pero esto no es... Mi vocación...